Para conocer más sobre el trabajo de las entidades que lideran el sector agropecuario de Panamá, no se pierda el programa televisivo y radial de Pura Cepa, dirigido por el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, IDIAP, que cada semana da a conocer avances y logros de la gestión institucional del sector agro, que beneficia a los productores y consumidores del país. De Pura Cepa, Semanario Informativo del IDIAP y entidades del sector agropecuario, a través de CERTV y Nacional FM, todos los martes a las 2 de la tarde, y domingos a las 9 y 30 de la mañana.